Hola, ¿qué tal? Saludo especial y bienvenidos una vez más a otro segmento informativo de noticias internacionales en nuestro canal. Noticias de última hora y noticias internacionales mundo en Facebook. Titulares de hoy. Respecto a la intención de la OTAN de propinar una derrota a Rusia en el campo de batalla en Ucrania, el viceministro de exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, lanzó una nueva advertencia al norte sobre qué acción tomará la federación en caso de que se vea pasada su victoria en la operación militar especial. Señala que el objetivo es lograr la derrota estratégica de Moscú. El alto cargo además denuncia que la actitud de Estados Unidos ha empeorado la situación en el ámbito de seguridad, incluyendo el tema del control armamentístico. Ryakov afirma que Moscú se apondrá con firmeza a todos los medios disponibles a cualquier acción contra Rusia. Funcionario de la OTAN dice que está listo para una confrontación directa con la federación. Avances en Ungledar y nuevas arremetidas de la SAFU en el Dones. Nuestras unidades siguen avanzando en dirección a Ungledar. Se puede decir que ahora las unidades se han fortificado en la parte este de la ciudad y también estamos trabajando en los alrededores. Sobre qué tan rápido será posible liberar esta localidad, hay que entender que el enemigo aún no ha recibido la orden de retirarse. Tuvo tiempo de atrincherarse y dado el hecho de que hay muchas instalaciones industriales, así como edificios de gran altura, asumimos que el enemigo resistirá. Hay nuevo informe del Ministerio de Rusia sobre la operación militar especial en Ucrania. Rusia advierte a la OTAN sobre el emplazamiento de armas militares en el nuevo pacto de seguridad para la península surcoreana con Occidente. Alemania pide diálogo con Putin en las últimas horas. ¿Hay avisos de paz? Tenemos los detalles. Hemos contribuido a que no haya una escalada del conflicto, porque esto tendría graves consecuencias para todo el mundo. Esto llevaría, por ejemplo, a una guerra entre Rusia y los países de la OTAN. Esto no sucederá. Vamos a evitarlo con todos nuestros esfuerzos. Lo hemos conseguido hasta ahora y lo seguiremos haciendo. Para alquilar Balcón, Erdogan de Turquía le dice al presidente de Francia que perdió credibilidad y Macron no es digno de ser presidente del país francés. El Kremlin comentó en las últimas horas la afirmación de Boris Johnson de que Putin lo asesó con misiles militares. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy, aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Aquí está todo el contexto de las noticias. Muchas gracias por su audiencia. Vuelve a hacer noticias el viceministro de Exteriores, Sergey Ryakov, de Rusia, que vuelve a lanzar mensajes a la Casa Blanca y a Occidente respecto a los deseos de la OTAN de propinar una derrota estratégica de Rusia en Ucrania. Según lo que está exponiendo el funcionario de la Federación, dice que Moscú anunció la intención de utilizar todos los medios disponibles para enfrentarse a los Estados Unidos. Hace hincapié la información que estamos extractando, que en caso de una inminente amenaza de derrota estratégica de Rusia, utilizará todos los medios disponibles para que esto no suceda. Cito las palabras del diplomático en las últimas horas. Toda la situación de seguridad, incluido el control de armas, ha sido rehén de la línea del norte de infligir una derrota estratégica a Rusia. Nos opondremos a esto de la manera más resuelta. Utilizando todos los métodos y medios a nuestro alcance, dijo Sergey Ryakov, subjefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Señala que el objetivo es lograr la derrota estratégica de Moscú. El alto cargo además denuncia que la actitud de Estados Unidos ha empeorado la situación en el ámbito de seguridad, incluyendo el tema del control armamentístico. Ryakov afirma que Moscú se apondrá con firmeza con todos los medios disponibles a cualquier acción contra Rusia. Hay que hacer un salvamento de que el funcionario de Lavo, según los editores del diario Avia.pro, no explicó qué medios o qué métodos específicos están en cuestión. Sin embargo, obviamente, en caso de una amenaza, de una derrota estratégica para la Federación, Rusia estaría lista para utilizar armas estratégicas que en este contexto bien puede corresponder al concepto de utilizar armas nucleares. Como los Yars continentales o los Poseidón o el mismo Satán, dice los expertos, en medio de las declaraciones entregadas por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, que estaría listo para suministrar armas a Ucrania tanto como el tiempo y la situación lo requieran, lo que indicaría que Washington está lista para una escalada directa a pesar de las advertencias rusas. Otra de las noticias que se marcan como importantes en las últimas horas. También sale de la OTAN que dice estar lista para una confrontación directa con Rusia y aseguran que esto debería pasar a una economía de guerra. Según el alto funcionario del bloque militar, quien lo ha dicho, es el almirante Rothbauer. También subrayó que durante los últimos 25 años Occidente ha tenido en la industria militar una economía basada en lo que sea suficiente en ese momento y ahora debe de aumentar la producción de armas y municiones, declaró Rothbauer, presidente del Comité Militar de la Alianza, en una entrevista a una cadena portuguesa, RPT, que fue emitida el fin de semana, específicamente el sábado. Cito las palabras. Las naciones de la OTAN pensaron durante décadas que controlaban la iniciativa. Fueron las que decidieron ir a Afganistán, ir a Irak. Recordó Bauer, fue una decisión de la OTAN, de las naciones de la OTAN. Nosotros decíamos cuándo íbamos, cuándo o cuántas tropas, cuánto tiempo, afirmó. Aseguró que actualmente la alianza se enfrenta a una amenaza por parte de Rusia que avanza hacia los países del bloque sin invitación, en el momento en que Moscú ha elegido, por lo que los miembros de la OTAN tienen que estar más preparados y su prioridad es el rearme. Acuérdense que en las últimas horas la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharov, ha dicho que la confrontación entre Rusia y la OTAN va en aumento, declaró hace pocas horas la funcionaria eslava. Y después de estas palabras, le preguntaron a Bauer que si la alianza atlántica estaba lista para una confrontación directa con el país euroasiático. Respondió afirmativamente. Además, el alto cargo militar subrayó la necesidad de que los países miembros del bloque pasen una economía de guerra. A su juicio, durante los últimos 25 años, Occidente ha mantenido en materia militar una economía basada en lo que sea suficiente de momento y aumentar todo lo que son las provisiones militares. Dijo que se necesita aumentar la producción en la industria y ahora se está discutiendo más y más en las naciones, pero también podría ser necesario establecer algunas prioridades en términos de ciertas materias primas, ciertas capacidades de producción que se requieren para la producción de la defensa en lugar de la producción civil. Tenemos que tener este debate sobre la priorización y la manera de tener una economía de guerra en tiempo de paz. Afirmó el funcionario del bloque militar que ha recibido bastantes críticas por sus afirmaciones a los medios portugueses. En las últimas horas, medios eslavos hablan de los avances de la fuerza rusa en el sentido a Ogledar, declaraciones que han sido emitidas por las autoridades prorrusas en el Dones. Según Denis Puchilin, las tropas rusas han ocupado nuevas posiciones en esta ciudad estratégica de Ucrania rumbo al suroeste de esta región mencionada. Nuestras unidades siguen avanzando en dirección a Ogledar. Se puede decir que ahora las unidades se han fortificado en la parte este de la ciudad y también estamos trabajando en los alrededores. Sobre qué tan rápido será posible liberar esta localidad, hay que entender que el enemigo aún no ha recibido la orden de retirarse. Tuvo tiempo de atrincherarse y dado el hecho de que hay muchas instalaciones industriales, así como edificios de gran altura, asumimos que el enemigo resistirá. Sobre los avances en Arteomops, Puchilin dicen que es demasiado pronto para hablar de un despeje total o limpieza de la zona donde se registran duros combates entre tropas rusas y el ejército ucraniano, y habla que trabajan duro para cortar la línea de los suministros para la SAF. De otro lado, se sabe que se han registrado bombardeos en Dones y lugares cercanos por sistemas HIMARS occidentales como en el Chevs. Asimismo, se conocen nuevos ataques por parte del ejército ucraniano en Belgorod. Zelensky en las últimas horas sigue insistiendo en que se les sea suministrado por parte de la OTAN cazas F-16 y misiles de largo alcance para luchar contra los rusos en su territorio. Pero Alemania sigue negándose a esta petición desde Kiev. Esto luego del suministro de tanques pesado de combate por parte de la Alianza Autónoma a pesar de su negación por varios días. El canciller alemán Olaf Scholz ha dicho que esto no lo ha puesto en la mesa en absoluto. Según esta información de RT, dice que algunos países de la Alianza han ofrecido entregar aviones o cazas más antiguos a Ucrania a cambio de cazas más modernas para sus fuerzas aéreas, anclando su tono bélico en que quiere reunirse con Putin. Lo que quiere decir que Alemania quiere hablar de paz con Putin. Scholz ha calificado de irracional en las insistencias de Zelensky a la OTAN para que le sea suministrados cazas F-16. Hemos contribuido a que no haya una escalada del conflicto, porque esto tendría graves consecuencias para todo el mundo. Esto llevaría, por ejemplo, a una guerra entre Rusia y los países de la OTAN. Esto no sucederá. Vamos a evitarlo con todos nuestros esfuerzos. Lo hemos conseguido hasta ahora y lo seguiremos haciendo. Y ha advertido algo de lo que muchos están hablando, quizás, de una carrera armamentística occidental en Ucrania. Y ha recalcado que lo que están intentando es una escalada bélica que lleve a una confusión entre la OTAN y Rusia. Claro está que muchos de nuestros seguidores y muchos portales están advirtiendo esto que les ha dado en curso, contrario a lo que dice Scholz. Muchos ya lo consideran, así que la OTAN está hasta el fondo involucrado en la guerra de Rusia con Ucrania. Y Alemania vuelve a insistir en que quiere evitar esa confrontación entre Rusia y la OTAN, contrario a lo que ya piensa el Kremlin, que asegura que la OTAN ya está participando en el conflicto. Y hace pocas horas el ministro de Exteriores de Rusia ha hablado sobre el tema insistiendo en que el norte ha utilizado a Zelensky para lanzar una guerra híbrida contra Rusia. Y que esto incluye amenazas directas contra la seguridad del país eslavo, contra la seguridad de la federación. Y dentro de todo, se sabe que la OTAN prevé adelantar un programa de entrenamiento para los pilotos ucranianos. Joe Biden se muestra reacio a entregar a Kiev a un elemento que sirva para guardar territorio ruso. Y desde China han sido enfáticos en que el norte debe de dejar de instar a los países a que entreguen armas a Ucrania, porque esto podría seguir alargando el conflicto. Y dice que Norteamérica es el principal impulsor de la crisis ruso-ucraniana. Estados Unidos es el principal promotor de la mayor fuerza motriz de la crisis ucraniana. Pero escuchen, porque también es noticia que la federación le ha enviado un mensaje al Pentágono en sus intenciones de colocar o emplazar armas nucleares en la península de Corea del Sur, con el fin de disuadir al ejército norcoreano. Le ha dicho a Washington que el solo hecho de colocar este tipo de armas en la península, en su nuevo plan estratégico de seguridad, este paso tendría consecuencias desagradables y ha dicho que lo tendría en cuenta en la planificación de la defensa de Rusia en la región. Durante su estancia en Seúl este lunes, el secretario general de la OTAN, Jane Stoltenberg, abordó con el presidente surcoreano Jung-Chuk Seol las relaciones entre Corea del Sur y la Alianza Atlántica, la estrategia del Indo-Pacífico y el programa nuclear norcoreano. Stoltenberg destacó la tarea extremadamente importante que tiene la disuasión ampliada de Estados Unidos en el país en medio de las tensiones con Pyongyang y subrayó que el bloque militar seguirá siendo una alianza nuclear mientras existan las armas nucleares. Pensamos que mientras existan las armas nucleares, especialmente mientras veamos que las potencias autoritarias las tienen en Rusia e invierten mucho en movilizarlas mientras veamos lo que está haciendo China, aumentando el número de armas al alcance y también lo que está haciendo Corea del Norte, entonces la disuasión nuclear todavía tiene una tarea extremadamente importante que cumplir, declaró. Entre otras cosas, instó la OTAN a Seúl a mantener y aumentar su ayuda a Ucrania pasando a envíos directos de armas al país eslavo, pese a que Corea del Sur firmó acuerdos de envío de cientos de tanques, aviones y otros equipos a Polonia, miembro de la alianza. El presidente surcoreano ha afirmado que la ley del país prohíbe suministrar armas a países en conflicto. Al fin y al cabo es su decisión, pero diría que varios aliados de la OTAN que tenían una política de nunca enviar armas a países en conflicto ya lo han cambiado, recordó Stoltenberg. El medio estatal norcoreano KCNA ha difundido este lunes un artículo del investigador de la Asociación para el Estudio de la Política Internacional del País, Kim Tom-yong, quien califica la visita de Stoltenberg a Corea del Sur como un motivo de preocupación porque es un preludio de guerra en Asia o Pacífico. Al sostener que la gira asiática de la OTAN entre el 29 de enero y el 1 de febrero traerá nubes oscuras de una guerra fría a la región. El investigador responsabiliza la alianza de convertir a Ucrania en un teatro de guerra proxy y recordó que Asia-Pacífico ni siquiera es parte de su teatro de operaciones. La OTAN ha dado un impulso sin precedentes al fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Corea del Sur y Japón en los últimos años, considerándolos un eslabón clave para hacer realidad su ambición de hegemonía, escribió. Trump expresó preocupación por la cada vez más estrecha cooperación militar entre Washington y Seúl. Kim indicó que la visita de Stoltenberg a la región se produce en un momento cuando la crisis ucraniana entra en una nueva fase crítica, con la decisión de Estados Unidos y Occidente suministrar tanques. En ese sentido, sostuvo que se hará resaltar la retórica del peligro proveniente de China para impulsar la creación de la versión asiática de la OTAN y presionar a los aliados en la región para que presten ayuda militar pasiva a Ocrania. Dijo que es cuestión de tiempo, que los equipos militares de Corea del Sur y los de Japón sean entregados a la OTAN y que aparezcan en el campo de batalla ucraniano, resaltó el analista. Esto está como para alquilar balcón, amigos. Se ha registrado un tremendo rifi-rafe entre el presidente de Turquía y el mandatario francés, Emmanuel Macron, en las últimas horas. El presidente turco ha dicho que Francia está explotando a los países de África y esto en medio de las declaraciones de los gobiernos de Bali y Burkina Faso que han criticado la presencia de las tropas francesas y que también recientemente han pedido la retirada de las mismas. Recep Tayyip Erdogan lanzó un apoyo fuerte a Macron. Le ha dicho que ha perdido credibilidad en la comunidad internacional y que solo le queda a la presidencia. Dijo que en varias reuniones que ha sostenido. Macron y Recep Tayyip Erdogan no han sido honestas y que donde no hay honestidad no hay confianza. Y ha dicho que Macron no es digno de dirigir el país francés. Resaltando, al ser preguntado sobre su relación con el presidente de Siberia, ha dicho que la relación entre Putin y Erdogan se basan en el respeto y en la confianza. Bueno, muchísima atención porque en las últimas horas es muy popular el comentario que hizo el ex primer ministro del Reino Unido. Estamos hablando de Boris Johnson que dijo que Putin lo habría amasado con misiles nucleares a través de un contacto telefónico. Básicamente no se trataba de, ya sabes, el tipo me nació en un momento y me dijo, ya sabes Boris, no quiero lastimarte. Pero con una señorita Hollywood solo tomó un minuto o algo así. Pero creo que desde el tono muy relajado que estaba tomando, el tono muy relajado que estaba tomando, el tipo de aire de desapego que parecía tener, solo estaba jugando con mis intentos de conseguir que negociara. Él dijo, Boris, tú dices eso, Ucrania no se va a unir a la OTAN en cualquier momento. Dijo en inglés, en cualquier momento, pronto, ¿qué es pronto? Y yo dije, pues, no se va a juntar con la OTAN en el futuro previsible. Lo sabes perfectamente bien. En este orden de ideas, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov desmintió la afirmación sobre las supuestas amenazas por parte del mandatario Vladimir Putin con misiles nucleares que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, compartió con los medios occidentales. Lo que dijo el señor Johnson no es verdad. Precisamente hablando, es mentira. Señaló Peskov. No hubo ninguna amenaza con ataques de misiles, aseguró el vocero tras confirmar que estuvo al tanto de los temas que se trataban entre Moscú y Londres antes del inicio de la operación militar especial en Ucrania en febrero pasado. Además, indicó que las declaraciones del político británico pueden ser una falacia, mentira, premeditada. Sin embargo, Peskov declaró que se vuelve un poco incómodo lo que los interlocutores de Putin han entendido sobre lo hablado. Así que explicó que cuando se plantearon los desafíos de seguridad para Rusia, El mandatario del país señaló que el potencial despliegue de los misiles de la OTAN o del norte cerca de las fronteras rusas en caso del ingreso de Ucrania en la alianza significaría que cualquier misil alcanzaría Moscú en pocos minutos. Según la versión del jefe de gobierno británico, el líder ruso le habría dicho en una llamada telefónica extraordinaria posterior a la visita de Johnson a que no quiero hacerle daño, pero con un misil eso tardaría solo un minuto. Fueron las afirmaciones que entregó el ex primer ministro del Reino Unido a los medios y que han provocado esta polvareda y posterior respuesta por parte de la Federación a los medios. Con esto llegamos a la parte final de nuestro video para el día de hoy. A ustedes muy amables y muchísimas gracias. Los invitamos a que si son nuevos se suscriban al canal, nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Se suscriban a nuestro canal en YouTube Noticias de Última Hora y en Facebook Noticias Internacional en Mundo. Un abrazo para todos. Muchas gracias por su audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido.